qué tal amigos cómo están mando un gran abrazo saludos aquí andamos al 100 andamos trabajando bastante nos desconectamos bastante casi un mes ahí tuvimos algunos unos contratiempos pero que andamos echándole ganas luego a veces falta de tiempo demasiado estrés y pues para salir con la cara jetona pues mejor preferimos aguantarnos un poquito gracias a todo ha ido mejorando y estamos echándole ganas vamos a compartirles algo rápido para para retomar en este caso nos mandan unas cosas de de otro estado tienen problemitas hay con una moto una moto bmw la cual por un corto se dañó la la bmsk o la dm o la computadora motor como le quieran llamar esta es así nos la mandan tal cual sin tapas y sin nada pero bueno nos mandan una de reemplazo esta es una moto una s 800 r a la cual vamos a hermana tenemos nuestra llave original la computadora original y vamos a utilizar una herramienta que la verdad a mí me ha ayudado bastante que es el tras data que hay con mi amigo salvador piscariño hizo ya hace algunos añitos favor de vendérmelo me ha apoyado bastante muy recomendable déjenme mostrarles mire aquí tenemos nuestro super tras data nuestra computadora de reemplazo y aquí tenemos el software este software nos ayuda a leer y escribir si quieren ver ustedes el manual vamos a quedar para que ven las conexiones realmente son muy 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 sencillas todo va a la placa del bm por medio de este adaptador obviamente cambia dependiendo la marca del de la computadora motor no lleva alimentaciones va directito al micro este adaptador alimenta al micro aunque realmente la memoria de las llaves se almacena en la flash externa que es esta pero como no estamos seguros de la moto que a donde la retiraron vamos a hacer una clonación completa si tienen alguna duda más teniendo la herramienta también pues quita que lo hace muy bien también pero nosotros trabajamos con contra data si tuviesen alguna duda hay computadores que son 100% clonables y otras no en esta calle en este caso al tener un mpc y una una flash externa mire es un mpc 500 500 62 con una memoria externa m 58 b w 0 16 db ahí es donde se encuentran los datos del inmovilizador y aquí nos dice que es 100% clonable aquí estamos viendo 100% clonable vamos a regresar acá aquí están las conexiones de la de la vez que aquí están los patos de conexión dice que pues igual quien no tenga los adaptadores pues puede soldar ahí unos accesorios que trae que la verdad a mí pues yo llegué a desoldar varios pads por eso preferí comprar mi base mi base silla y mis adaptadores realmente no son tan caros que por cierto y el grupo hp rey su favor de vendérmelo también excelentes amigos muy buena herramienta bueno nosotros pudimos dado que la fuente no sirve pero lo que la alimentación del microcontrolador y de la flash va directamente a los bdm pudimos obtener la información tanto de los dos hicimos una clonación completa como no sabemos de qué moto la retiraron pero dicen que es de una 800 sin cr y obviamente hay unos cambios no solamente la letra hay unos cambios en el motor muy pequeños pero hacen la diferencia por eso preferimos escribir tanto el micro como la flash bueno una vez que ya tenemos comprobamos nosotros con nuestra herramienta tango cha 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 vamos aquí europan bmw motocicletas dice que es una computadora aquí vienen los makers todas las que soporta estas son las que soporta la el maker de tango vamos a cargar el archivo original aquí está el original la flash externa abre perfectamente el archivo ponemos la llave original obviamente ahí y le damos que le identifique le identifica como la llave 2 y así nos cercioramos que específicamente está programada en ese archivo tenemos la seguridad de que la van a conectar va a leer la llave y va a funcionar de igual forma nos piden una copia aquí podemos poner un generamos y generamos la siguiente llave le damos un pcf 7936 virgen va a cargar los datos del inmovilizador y al reconocerla por medio de la antena va a funcionar el duplicado realmente es un procedimiento muy sencillo obviamente hay que tener algunas herramientas especiales especiales para poder hacerlo va habrá quien me diga nada que autoex la verdad es que autoex no soporta esta pintura no sé por qué específicamente para para motos pero no viene en las pinturas si es necesario destaparla a menos de que estés completamente seguro de que es una moto igual solamente genera la llave y va a funcionar obviamente el número de ser y demás pues no lo vas a poder modificar solamente si es una clonación o si le conectas el lista y probablemente haces una adaptación bueno seguimos aquí recuerda estamos en guadalajá garaje ante 81 abril enrique desde león 21 estamos atentos contentos echándole ganas gracias por sus recomendaciones nos estamos viendo pronto gracias un abrazo